Buenos días, muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de Radio Sol 1090. Saludos a ya Jessica. Hay detallitos técnicos pero para adelante. Así que comienza Laja Sin Forma de nuestro alcalde honorable Marco Sturin Irizarry Pagán. Saludando a ya Jessica en los estudios. Gracias por darnos la mano allí. Vamos a estar hasta las 10 y 19. Vamos a estar hasta las 10 y 19 del programa de Laja Sin Forma. Así que tempranito vamos, Axel Enrique. Buenos días. Buenos días, Silverio. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan tempranito en la mañana. Hoy en vivo desde la comunidad de Cuesta Blanca donde ya vemos la presencia de mucho público aquí en lo que es impacto comunitario, feria de salud, diferentes agencias. Durante toda la semana hemos trabajado aquí en lo que es Cuesta Blanca. Hemos pintado los reductores de velocidad, el bacheo, las mejoras, lo que es el centro comunal. Hemos también orientado a las personas en la ruta de reciclaje, en la ruta de escombros, en la ruta de basura. En fin, estuvimos con la directiva reunión de Norte de Marte donde se eligió nuevamente la misma directiva. Mucho público, más de 60 personas vinieron a esa reunión donde el alcalde puso todos sus puntos. Sus puntos donde después la gente muy conforme estuvo escuchando lo que fue el mensaje de nuestro alcalde hacia los residentes, los servicios, las agencias que siempre están disponibles. También el alcalde se comprometió ya para el mes de diciembre lo que es nuevo, tres aire acondicionados para el centro comunal también. Ya en los próximos días estarán nuevamente instalando lo que es el servicio de Wi-Fi e internet. Como ustedes saben, luego de la avería del huracán, pues ya, ya se confirmó, ya durante estos días ya viene nuevamente lo que es el Wi-Fi y servicio de internet aquí. Pero hoy, Silverio, estamos aquí en vivo desde tempranita hora de la mañana. Vamos a estar prácticamente hasta las 12 a 1 de la tarde en lo que es el impacto Feria de Salud. Ya hay diferentes agencias aquí, tanto de salud como lo que es la Interamericana. Claro que estará brindando también su servicio gratuito, lo que nosotros llamamos la ayudita de Claro. La cooperativa también. La cooperativa de Lajas, está el Club de Leones, está la OME. Diferentes agencias, MCS, diferentes agencias, pero brindarle a ustedes lo que es el servicio en este impacto y feria de salud en que es Cuesta Blanca. Pero estamos bien contentos y sobre todo con la presencia de nuestro alcalde ya que se estuvo celebrando lo que fue una conferencia de prensa donde se inauguró ya, aunque el servicio se estaba dando, ya se inauguró oficialmente la ruta del trolley. Está identificado, tiene su chofer, ya los residentes tanto de Cuesta Blanca, Salinas, Papayo, La Parguera y El Corillo tienen el beneficio de lo que es esta ruta del trolley, lo que ha denominado la nueva visión de nuestro alcalde y próximamente se estará inaugurando lo que sería la otra cuarta ruta, lo que es Llano, París, Cerro Alto, Tocando el Área que ya pendiente a nuestras páginas sociales donde estará brindando mayor información. Pero tempranito, tempranito tenemos a nuestro alcalde con toda la información relacionada con todo lo que acontece en la Administración Municipal de Lajas y todas nuestras agencias también. Se está llevando, Silberio, tempranito en la mañana lo que es la limpieza de costas, el Departamento de Reciclaje y María Pencina de Montalvo Meche están en la limpieza de costas, luego estamos aquí que ya comenzamos también en la noche, lo es el cierre de los 40 días de ayunioración que próximamente Marta va a estar hablando de eso, que hoy a partir de las 6 de la tarde en adelante en la cancha de Alixeyu. Mucha información, muchas actividades, así que dejamos a que hace posible este evento nuestro alcalde honorable Marco Turin Grisarri Pagán. Buenos días, ¿qué hay, Jessica? Estamos, gracias a la labor técnica de ustedes, pues ya estamos aquí para que el pueblo nos escuche, este es el programa más escuchado de todo el suroeste de Puerto Rico y pues es la información real, la información exacta de todo lo que acontece en nuestro municipio de Laja y esto ha sido por muchos años. Pero yo primero quiero darle las gracias a papá Dios porque Isaac se fue, Silberio. Gracias a Dios alcalde que se nos alejó, lo que hay una lluvia, una lluvia, pero estamos ahí. Por ahí queda, pues esto que estás viendo, una llovinita, puede ser que a la tarde también llueve un ratito, pero somos bendecidos y hay que poner en oración a todos los familiares, a todos los que viven en Carolina del Norte y Carolina del Sur, porque allá hay un huracán que todavía se sigue desplazando, aunque ya bajó de velocidad, o sea que no está tan violento como lo fue María. Pero nosotros tenemos hoy una información bien importante, estamos aquí en Cuesta Blanca, esta es la entesala de La Palguera, un sector precioso, y yo agradezco a los residentes y a la directiva que mantienen una comunidad limpia, ellos deshielman el frente cuando uno viene, y de hecho pusimos las banderas allí. Sí, y que se quedó la misma directiva, alcalde, se quedó la misma directiva, dice que es la presidenta. Es bueno mencionarla, mira, Lice Torres es la presidenta, Eriza Hernández, la vicepresidenta, Wendy Cancel, secretaria, Linda Ribot, tesorera, y las vocales son Aida González, Ibelis Torres, Elizabeth Sánchez, Aguilda Martínez y Claribel Sánchez, y toda la comunidad que verdaderamente trabajan mucho por esta área. Así que son muchas cositas que ya le hemos dado. Axel ya mencionó, Axel ya mencionó a todos ustedes la información que hemos recapitulado para hacer lo mismo hasta donde sea posible en todas las comunidades. Necesitamos que las comunidades se unan para que haya un trabajo mucho más efectivo y para que si hay alguna situación, como lo que pasó con María, nos ayuden a repartir los víveres, a llevar agua y a comunicarnos con la comunidad. Así que hoy... Alcalde, sí creo que Puerto Rico Rays se integró también. El ayudo me había comentado Axel. Ah, sí, por supuesto, fue Puerto Rico Rays, es una agencia de allá afuera, ¿verdad? Que es parte de los artículos que le dimos a los encamados, tanto en el día del jueves aquí como en La Garza y como los visitas que estamos haciendo son también producto de ese esfuerzo de ellos, nos enviaron nosotros. Así que agradecemos a Puerto Rico Rays. También, alcalde, el martes hubo una reunión aquí de comunidad que estuvo muy excelente, donde usted le presentó a la comunidad lo que se ha estado realizando. Hablamos todos los temas, contestamos todas las preguntas. Hay trabajos que todavía se van a hacer por temas, porque son más costosos, ¿verdad? Este parquecito, ese tubo que pasa por aquí mismo, por aquí, frente a donde estamos, en el centro comunal, que es bastante grande, y vamos también a mejorar todas esas cosas. Vamos a seguir en comunicación con la comunidad. Y ya, no sé si ya o próximamente vamos a tener el internet. Eso sí, ya la encargada está por allí, el técnico quedó en venir hoy, y si no, eso es digital, si no, ya el lunes o martes, pues ellos pueden tener el funcionamiento de lo que es el Wi-Fi en internet. Bueno, esta tarde, a las 6 de la tarde, en la cadencia de Yovasora, terminan los 40 días de clamor a Dios. Esta actividad ha sido preciosa, todos los días a las 6 de la mañana. Hemos orado grandemente, y ustedes han visto los resultados que hemos tenido. Dos huracanes que venían para nosotros, gracias al Señor, y a las oraciones de todos ustedes, pues, cogieron otro rumbo. Han llegado buenas ayudas a nuestro municipio, y han habido grandes revelaciones allí, que yo he visto que ya mismo voy a hablar con Magda, que es la que está encargada, pero ya sabes, sácate un par de horas, vente a las 6 para la cadencia con tu familia, va a haber actividades, va a haber oración, va a haber meditación, van a haber, bueno, pastores, va a haber música cristiana, y además va a haber algo de picar, así que están todos cordialmente invitados. Eso, así alcalde, también está en lo que es la limpieza de costas, el departamento de reciclaje, están en lo que es en las costas de La Parguera, en los hornos. Eso es en este momento, estamos allá en La Parguera, en la cancha bajo tensión, hay limpieza de costas, esto es a nivel nacional, y se va a impactar papayo, los hornos y La Parguera. Así que agradecemos a Menche, que tal vez esté con nosotros, ya sea por radio, o sea, por teléfono, porque ella tiene mucho trabajo y está recientemente también operada de la mano, pero agradecemos a todos, y la semana pasada al Club Náutico, que también hizo el trabajo con los voluntarios y otros grupos, también limpiamos las costas. Eso es así, y como estamos en Cuesta Blanca, alcalde, luego este jueves fue la inaugurada oficialmente, lo que es el trolley, donde ha recorrido Cuesta Blanca, Salina, Papayo, La Parguera, El Corillo, con dirección hacia el centro del pueblo, el chofer lo es Elvin Ortí, y hay una gran cantidad de público que se beneficia de este gran servicio. Esta es la tercera ruta, porque ya hemos implantado dos, la primera es la que baja de Encarnación, La Plata, Las Arribas, Santa Rosa, y sigue por allí, ¿verdad?, por el pueblo, hasta llegar al terminal. La otra, que es la que viene del sector Pajardo, pasa por Olivares Maguayo, Palmarejo, entra ahí a Parque de Laja, y sigue también hacia el terminal. Esta, está incluyendo salir desde aquí, Cuesta Blanca, de Cuesta Blanca, vamos a Salina, de Salina a Papayo, Papayo a La Parguera, Corillo a Cañitas, y llegamos al terminal del pueblo. Y la que falta es la de la Laguna Cartagena, que esa es la que va a acoger el área de Los Llanos, París, Candelaria y Pueblo. Esto es un transporte colectivo totalmente gratis, aproximadamente los choferes dan tres viajes, usted se puede mover de un lugar al otro, y todavía nos faltan unas guaguas que vienen para las citas médicas y para buscar la gente que vive lejos, donde no pueden tener acceso al trolley, pues también podemos darle ayuda. Estos vehículos están hechos con rampas para las personas con impedimentos, para personas mayores, y tienen todas las seguridades y los choferes están totalmente adiestrados. Así que, gracias por eso, y aquí tienen otra ayuda grande a nuestro pueblo, para las personas que no tienen carro, y que de vez en cuando les gusta ir al pueblo, o se dan su paseo. Eso es así, como nos pasó el jueves, que a pesar de que estuvimos en la misma inauguración, habían residentes de Cuesta Blanca, que se dieron el famoso paseíto con el alcalde para la ruta, y vimos cómo rápidamente ellos utilizan lo que es ese servicio para ir al pueblo a hacer su diligencia. Alcalde, también estuvimos en diferentes residencias el jueves entregando lo que es pamper y algunas cosas para nuestro encamado, y usted estuvo presente. Y eso lo vamos a hacer en todas las comunidades, pero son muchas. Vamos a tratar de, semanalmente, hacer todos estos impactos para las personas que necesiten, y recuerden que usted puede pasar por la Oficina de Ayuda al Ciudadano para cualquier ayuda adicional. Claro está, en cuanto a estructura y daños de la residencia, pues FEMA está proveyendo préstamos y más ayudas porque son miles todavía aquí en la misma de Cien Tordos. Y a propósito, estamos limpiando quebradas. Eso es así, alcalde, hemos visto en los visuales, donde ya estuvimos en La Plata, lo que es el Salado, en estos días tuvieron lo que es la entrada de Maguayo, lo que es la entrada de Olivares, continúa en áreas del Tokio, y así sucesivamente. Cabe señalar que es un gran esfuerzo que está haciendo la Oficina de Aymer Rivera, Obras Públicas Municipales, en coordinación con diferentes agencias. Hemos visto como nosotros, a pesar de que se nos dañaron alguna maquinaria, se está utilizando esa misma máquina para utilizar el vertebrero, en lo que se arreglan las demás máquinas. Cabe señalar eso, pero después, porque a veces está a tocar la agenda, pero se está haciendo el trabajo. Bueno, eso es parte de la programación que tenemos y todavía nos quedan unas quebraditas por allí. Lo que sí a veces es un poquito delicado es la poda de árboles. Esto tiene que ser aprobado, ¿verdad?, por la agencia reglamentaria. Nosotros no tenemos una compañía de podar árboles. Aquellos que quedan sobre las líneas eléctricas tiene que ir a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero si hay un banchito que queda para afuera y eso, pues, y tenemos la máquina disponible, pues le podemos ayudar. Pero no somos una compañía de podar árboles encima de la casa porque no es nuestra expertisa, pero apoyamos en lo que se pueda. Es así, Silverio. Estuvimos con el alcalde, estuvo haciendo una visita ocular, lo que fue en la, lo que llaman, lo que es la Aja Industria, la MM Manufacturing. Y el alcalde estuvo presente allí, vio cómo se hacía la ropa, se hace la ropa municipal, que prácticamente es único en su clase, se está distinguiendo lo que es en esa costura, así que el alcalde va a estar brindando más información. Bueno, mira, estuve reunido con María Meléndez. Como ustedes saben, todas las fábricas de la Aja están abiertas, menos una, que esa lleva más de 35 años. Y pues María y yo fuimos a verla para ver si podíamos, ya tenemos un contrato nuevo que nos llegó, además de ser de 23 millones, para darle empleo y, pues, de costura a todo nuestro pueblo y a otros pueblos limítrofes. Y estamos haciendo gestiones, pero la única fábrica en la que nos queda está afectada. Este pueblo es de los pocos en Puerto Rico, que el complejo industrial está abierto, pasen por otro pueblo y vean cómo la fábrica está encerrada. Aquí todas están abiertas, incluyendo la que está al lado de Dori, que próximamente será la cooperativa de agricultores donde vamos a tener ventas, ahí mismo, de vegetales, frutas, carnes, además que se van a hacer empaques para vendérselas a los supermercados como la carne de cordero, como la fruta. Ya de esto, pues, Harry habló bastante y Harry va a seguir en comunicación con todos nosotros en un próximo programa para eso. También vamos a bregar con el matadero. El matadero de la estación experimental próximamente se va a inaugurar. Eso va a facilitar que nosotros podamos tener carne de cordero y otras carnes para nuestro querido residente a un buen precio. Así que agradecemos a María por esa ayuda tan grande y pues porque están haciendo allí hasta una escuelita de enseñar a cocer. Eso es así, y está invirtiendo para enseñar a personas para darle un training para luego ellos contratar. Nos estaba indicando el alcalde que tiene sobre 100 plazas disponibles tan pronto. Es correcto, pero eso es y lógicamente conseguimos el espacio para todo eso. Bueno, yo tengo por aquí a Magda para hablar un momentito de una actividad que ha sido bien concurrida, bien buena, bien linda. Es bien tempranita. Este es el quinto año que nosotros estamos haciendo esta actividad de los 40 días de clamor a Dios y yo soy de los que madrugué, fui a la gran parte de esta comunicación porque esto es precioso, esto desde las 6 hasta las 7 de la mañana, oración, clamor, todas las iglesias presentes. Agradezco a Tomás Milanova, a su esposa, a los pastores, a todos los que de una u otra forma tomaron parte de esta bendita mañanas que han tenido su resultado y que culminan hoy. Buenos días, Magda. Buenos días, alcalde y buenos días a todos los que están aquí presentes y al pueblo que nos está escuchando. Queremos, verdad, volver a recordar que esta tarde a las 6 de la tarde vamos a estar reunidos en la cancha bajo techo Juan Liche Yush con el propósito de hacer un cierre, un gran cierre a estos 40 días que hemos estado clamando al Señor. Esta actividad ya llevamos 5 años, ¿verdad? Sí, este es el quinto año consecutivo que llevamos a cabo esta actividad y quiero mencionar, ¿verdad? que Laja, si no es el único, es uno de los pocos pueblos que todavía continúan haciéndolo y nosotros como pueblo hemos tenido milagros, hemos tenido grandes batallas que gracias al clamor del pueblo hemos podido solucionar. Yo he visto cosas grandes y he visto a grandes pastores, a salmistas como el de ayer, este joven de Sabana Grande, ¿cuál es el nombre de él? Justin O'Neill. Eso fue tremendo y aquí tengo otro. Sí, a Carlos. ¿Por aquí está? ¿Verdad? Él está por aquí cerca de nosotros. Quiero, verdad, mencionar también que se ha levantado un grupo de jóvenes que predican la palabra de Dios y que han estado con nosotros mano a mano. Estos jóvenes han traído palabra del Señor y ha sido de una manera espectacular. Pues mira Magda, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Sí, para hoy tenemos otro joven que va a estar con nosotros en la parte de la reflexión y tenemos música, una música muy agradable, vamos a tener una orquesta y va a haber grandes sorpresas para todo el pueblo. Quiero mencionar que es para todo el pueblo de Lajas, ¿verdad? Porque están todos cordialmente invitados para que nos acompañen porque es una actividad familiar muy hermosa. Y es completamente gratis, o sea que esto es lindo en la cancha y hay que seguir dando gracias sobre todo en este tiempo porque ya vamos a cumplir un año de María, ya casi viene por un año de María, 20 años de George. Eso es así, recuerdo que el año pasado terminamos y luego fue el azote de María pero quiero mencionar ¿verdad? Que fueron muchos los pastores, que fueron muchas las iglesias que se tiraron a la calle con nosotros a dar servicio al pueblo porque no solamente estamos en la iglesia, estamos ayudando a las comunidades y en todo lo que es necesario. Y hay que ver que de los pueblos ¿verdad? Que resumiendo, el impacto no fue tan fuerte fue Laja. ¿Algo pasó? Laja fue uno de los pueblos ¿verdad? Sobre todo la palguera. Exacto, que no tuvimos un embate tan fuerte y que pudimos, no solamente el embate no fue muy fuerte sino que nos pudimos recuperar en tiempo récord. Así que como ya le he informado hoy a las seis empezamos en punto o sea usted sabe que las iglesias son chart son en punto esperamos que todos estén desde tempranito para comenzar esta participación cosa que después más tarde en la noche usted haga también su rutina o vaya a cenar o vaya a cualquier otro sitio para que siga compartiendo y que ese corazón esté lleno de muchas cosas lindas. Yo quiero dar las gracias a todos los pastores. Sí, queremos agradecerle a todos que se han unido con nosotros quiero mencionar también alcalde que esta actividad es abierta a todas las instituciones religiosas todos están cordialmente invitados no solamente en los 40 días sino en el día de hoy también. Espero que estén todos allí con nosotros porque va a ser de un gran disfrute para todo el pueblo. Bueno, ya está listo todo, ya está hasta decorado el sitio ya está listo aunque llueva no hay problema No, no hay problema porque como en otras ocasiones el señor va a poner una gran sombrilla y nos va a proteger de toda lluvia en la tarde de hoy. Bueno, así que todo el mundo hoy para la cancha Lichayuch desde las 6 de la tarde vamos a estar allí en oración a clamor a Dios. Gracias alcalde por toda la ayuda que nos ha dado durante este tiempo y queremos ¿verdad? Mencionar también que hay un grupo de personas de hermanos cristianos que se reúnen los lunes en el gazebo del parque de pelota todos los lunes a las 6 de la mañana así que les esperamos allí también. Muchas gracias a ti a los pastores y nos veremos esta tarde en el gran cierre desde las 6 de la tarde de clamor a Dios. Eso es así alcalde muchas actividades en la lo que es en la mañana y durante el día de hoy seguimos con más información más adelante vamos a tener a nuestro compañero Edwin que es el de la ayudita de Claro que nos va a estar brindando información todos los martes lo que es en la alcaldía el servicio que se le da a nuestros residentes lajeños. Bueno esto continúa estamos en la actividad del impacto comunitario en Cuesta Blanca sigue llegando público aunque tenemos por ahí una llovinita pues estamos bien protegidos y vamos a estar bien pendientes de todo y hay aquí en este momento muchas agencias está la de migrantes está la interamericana bueno hay un listado por ahí que ahorita abimá pero trayendo información crucial y básica como ustedes saben ya estamos cerrando muchas cosas con respecto a FEMA pero en esta ocasión nosotros tenemos los préstamos los préstamos federales que se están haciendo y que la Jaja ha tenido un gran respaldo de eso y yo tengo aquí la técnica que es de Mayagüez que le va a dar una gran información ella se llama Chanica Rivera que está aquí con nosotros para que le dé la información que hasta hoy donde son los centros que hay que hacer referente a la SBA y buenos días buenos días señor Algarde gracias por tenerme aquí como bien usted dijo mi nombre es Chanica Rivera soy la portavoz del área oeste de SBA nosotros somos los que estamos dando ayuda para la recuperación por desastres por medio de préstamos de muy bajo interés sabemos que aún existe existe muchas personas en este proceso de recuperación por el desastre del huracán María y pues tenemos que exhortarle a los individuos a que pues tenemos que concentrarnos en la reparación de nuestras residencias para que estén preparadas para futuros desastres ¿no alcalde? Sí, perdón me te interrumpa ¿dónde están las oficinas ahora? porque como tú sabes nosotros cerramos en la eso es así han habido varios centros que han cerrado y es para que puedan cumplir con el nuevo horario ¿no? ahora vamos a estar funcionando de martes a sábado de 8 a 6 de la tarde aquí en el área oeste vamos a estar ubicados en Mayagüez en el centro de en el estadio Isidoro García y también estamos en Aguadilla en la en el estadio Canena Marqués ok y entonces ha habido muchas solicitudes ¿verdad? sí, han habido muchas solicitudes aquí en Puerto Rico hemos aprobado 1.8 billones en préstamos solamente tenemos muchos casos exitosos de personas que se han recuperado con ¿verdad? con la ayuda de estos préstamos de bajo interés y pues estamos aquí para informarle al público que todavía estamos recibiendo solicitudes nuevas tienen la oportunidad de completar el proceso aquellas personas quienes fueron referidos de FEMA a SBA es muy importante que completen la solicitud así podemos determinar si cualifica para otras ayudas la persona que sea aprobada un préstamo de SBA tendrá 60 días para decidir si desea acogerse a ese préstamo no están obligados a acogerse al préstamo y la persona que sea denegada por falta de capacidad de pago o algún problema de historial de crédito o algo por el estilo será denegado pero con la carta de denegación podrá volver a FEMA y eso representa otra oportunidad de recibir más asistencia esa es la importancia de llenar la solicitud eso es importante Chamica va a estar aquí con nosotros en un ratito más así que si avanza pues tiene que avanzar porque si no se moja venga para acá aquí estamos bien porque estamos en el centro comunal y yo le agradezco a ella que ya nos reunimos en la alcaldía y pues el interés es que todos puedan recuperarse que todos puedan hacer lo propio y que tengan su ayuda eso es así sumamente importante orientarse así que yo le agradezco a ella ella es de Mayagüez si yo soy de aquí es india de las indias de Mayagüez y es bueno eso porque son personas que conocen el área conoce la necesidad de nuestra eso es así porque han venido otros verdad que han sido de diferentes partes de Estados Unidos que han hecho excelente trabajo pero pues Chamica es de aquí como el Coqui eso es así y conozco como funcionamos aquí y pues estoy aquí para ayudarles ella va a estar un ratito más así que agradecido verdad de su presencia y ahí está el VA para todavía tener una esperanza hasta cuando hay para hacer los préstamos bueno fecha límite como tal no tenemos eso significa que pues deben de tratar de continuar con el proceso lo más rápido posible porque nos podemos ir en cualquier momento en especial ahora que hay tantos sistemas en el área desarrollándose hay que aprovechar la oportunidad hay que aprovechar hay que ir al centro de recuperación pues muchas gracias muchas gracias Chamica y pues aquí estamos con Axel Alcalde nos acaba de informar Meche Montalvo la directora de reciclaje que tuvieron que cancelar la actividad hoy por la fuerte lluvia y pero todo el mundo se dio cita más de 129 personas ahí vemos la foto lo han cambiado la fecha para el 29 de septiembre nosotros vamos a estar allí con el programa de radio para ayudar verdad a Meche con todo lo que tiene que ser la limpieza de la costa y agradeciéndole también a todas las personas que se dieron cita a pesar de verdad que el tiempo se está poniendo un poco feíto pero le agradecemos que hayan por lo menos asistido a lo que era la actividad de reciclar que le tenemos a Lidia Mendes por aquí de sorpresa aquí está nuestra representante Lidia Mendes como siempre diciendo presente en esta actividad desde nuestro municipio estos impactos comunitarios y aquí está ella buenos días Lidia buenos días a nuestro alcalde Turin Irizarry Axel y buenos días a nuestra comunidad de aquí de Cuesta Blanca de verdad a los empleados a las clínicas varias clínicas hay aquí alcalde de verdad que aunque el día está lluvioso no podemos dejar de admirar de que todo el mundo ha dicho presente así que a nuestra comunidad de aquí de Cuesta Blanca los que puedan llegarse a recibir los servicios pues que vengan una sombrillita claro un abriguito una capita o algo así pero no deje de recibir los servicios que son muy importantes y que se están llevando todos los sábados por todas las comunidades de nuestro pueblo de Laja esta es la cuarta la cuarta feria que hemos hecho tú vienes me imagino de tu casa de Sabana grande está lloviendo pues mira estaba lloviznando pero no lloviendo copiosamente así que el día está así yo creo que a nivel de todo el área sureste de Puerto Rico eso es parte de Isaac no es rabo eso es lo que queda de Isaac gracias a Dios damos gracias a Dios verdad porque ha sido así y de igual manera tenemos que mencionar allá en Carolina del Norte Carolina del Sur que aunque era 5 y luego bajó a 4 después a 2 gracias a Dios se perdió ha habido bastante lluvia ya tenemos muchos hermanos puertorriqueños y no podemos desearle aunque estemos lejos nosotros somos bien solidarios y siempre el mal de uno es mal de otro así que gracias nuevamente a nuestro señor Jesucristo su obra siempre nace en bien de la sociedad y su misericordia así que hoy pues estamos disfrutando de esa agüita que cae para las matas los animales para todo en general hasta para la casa porque si no hay agua en los abastos es correcto no hay servicio de agua en ningún área y lamentablemente pues podemos decir así mientras hay otras áreas que no llueven pues en puerto rico porque hay otras áreas otros países que no llueven puerto rico hay veces que hay seca pero hay veces que se nutre de agua como en estos momentos así que los exhortamos nuevamente de esta su amiga representante Lidia Mendes y siguen comiendo aquí hay esta merienda que lleguen que vengan para acá y hay almuerzo también Lidia mira Lidia aquí está Lidia Mendes con nosotros en este programa de radio y en este momento Lidia estamos a ley de días para el año de María y los 20 años de George bueno no no solamente eso alcalde estamos solo a días de los 100 años del maremoto del tsunami Aguadilla Mayagüez y Mayagüez Aguadilla eso se conmemora el día 11 de octubre del 2018 100 años del maremoto Aguadilla Mayagüez y Mayagüez Aguadilla así que mire no solo los George allá y el 21 de septiembre del 98 el 20 este de septiembre de de María un año así que son a días que todas estas situaciones naturales pero como decimos siempre la naturaleza pertenece a Dios lo que hay que hacer es orar orar para que Dios siempre tenga misericordia de esta tierra de nosotros de todos porque las cosas siempre suceden a veces que las vemos en otros países y Benji y pensamos que aquí no va a pasar pero sabe que Dios dice que si mi pueblo se arrodillara ante mí él tendrá misericordia y ha tenido esa misericordia hacia nuestro pueblo de Puerto Rico hay que seguir orando hay que comer hay que dormir pero no podemos olvidarnos de orar así que son tres acontecimientos bien bien recordados que han arrebatado vidas viviendas que han hecho devastación pero la naturaleza pertenece a Dios y no podemos hacer nada sencillamente pues prepararnos seguir trabajando seguir viviendo pero sin olvidarnos que en ese espacio de vida hay que pedirle a Dios que tenga misericordia así que son tres acontecimientos claro esto no es fácil Lidia yo sé que tú tienes muchas cosas tu agenda está cargada hoy a las seis de la tarde es el cierre de los 40 días de clamor a Dios en la cancha Alicia Yuch desde las seis de la tarde vamos a estar con los pastores con el pueblo en alabanza en oración ahí va a estar bien bonito así que si hay una buena oportunidad para continuar esto y yo creo que somos el único pueblo que durante cinco años consecutivos hemos hecho estos 40 días de clamor a Dios tengo que felicitarlo alcalde Turing y a toda la emplomanía a nuestro pueblo de Laja igualmente hay que saludar también a Yauco Goánica a Maricao Sabana Grande nuestro distrito 21 pero hacer ese espacio hay quien critica ese tipo de gestión pero ese espacio es importante porque Dios es el que quita y pone gobiernos ¿verdad? y no es menos cierto que su sabiduría alcalde lo ha llevado a que Laja a nuestro pueblo conjuntamente podamos ver lo que se ha sobrellevado después del huracán María que no fue fácil no fue fácil para nada fue fácil pero rápido nos levantamos juntos obras públicas manejo de emergencias las oficinas de directores de agencias las dependencias la administración nuestro alcalde hasta generación y deporte ayuda al ciudadano estaba allí 24-7 trabajando para que Laja nuevamente se levantara y sigue levantándose y eso es lo que hay que hacer en todos los pueblos en nuestro país para que nuestra gente que son los que reciben los servicios pues tengan la calidad de vida que se merecen como en la mañana de hoy que no se ha detenido estos cuatro sábados ya llevamos con esta gestión Axel y no es para menos que ya tienes la de alcalde Turing la del sábado que viene donde va a ser el sábado que viene todavía no hemos programado pero el otro si porque nosotros comenzamos lo que es una campaña de lo que es impacto comunitario en limpieza y también un impacto comunitario en feria de salud estamos trabajando en diferentes comunidades el 26 de este mes es la reunión de la comunidad de Maguayo pero ya desde ayer comenzaron las limpiezas de quebrada comenzamos la mejora del parque vamos a seguir por ahí con el internet al centro comunal si sucesivamente mientras también se está realizando otro impacto de feria de salud que nosotros lo vamos a estar diciendo en las redes sociales también cabe señalar que darle la gracia a Ramón Lamboy que el sábado pasado fue la feria impacto allá en el Parra donde el alcalde estuvo presente y también estuvieron varias visitas eso ha sido tremendo Lidia venía por la 116 y uno de los lugares que muchas veces se quedaba olvidadizo porque había otras áreas que estaban ocupadas es la quebrada que discurre por detrás del corillo es correcto y está mira se metieron las matricinas ahí se limpió quiere decir que ahora las aguas discurren más fácilmente hemos limpiado casi todas las quebradas gracias a Dios y a las diferentes agencias te quiero agradecer la gestión que también nos hiciste para conseguir los trolleys de aquí que ya esta luta está en camino no no y este de hecho fíjate es que tenemos que seguir felicitando a nuestro alcalde Turing porque eso son propuestas federales y en esas propuestas federales y estatales y municipales principalmente con la gestión de nuestro alcalde Turing pues podemos que las comunidades que son sumamente aisladas puedan tener este vehículo que vaya es como una diríamos como una pasajera que va y viene y no se detiene y esos vehículos ayudan que la persona que tenga que ir al pueblo que no tenga vehículos en su casa pues hay unas paradas donde ellos se detienen y la persona llega y que de hecho algunas de ellas tienen hasta rampa de impedido para que aquella persona o sea las que tenemos en ruta todas las tienen todas las tienen eso mira aquí tiene una mira ahí ahora mismo está llegando una persona que tiene con discapacidad y tiene ese vehículo y todos esos vehículos tienen rampa así que nadie nadie se queda en su casa de día para poder hacer sugestiones a nivel de la zona urbana en el pueblo porque estos vehículos Turing han venido de maravilla claro y vamos a seguir y viene otra ruta por ahí que se va a inaugurar próximamente que la de los llanos parís cerro alto y candelaria la ruta de la laguna cartagena imagínate entonces hay que mencionar allá el sector la haya que también es un sitio va a ser parte las comunidades aisladas por ejemplo aquí mismo cuesta blanca es una de las comunidades aisladas que no se sabe si es paraguánica yo no pierdo con eso porque guánica es mío que allá parece poblado de Ensenada o si es de Lajas entonces que son comunidades sumamente aisladas como es Salinas Fortuna como es Maguayo la Haya candelaria los llanos rayo plata que es una de las comunidades también sumamente aisladas y todos estos vehículos son una facilidad propuesta basada a que nuestro alcalde las visita todas las conoce todas y conoce las necesidades de nuestra gente y tenemos que darle ese bienestar y calidad de vida a todos nuestros ciudadanos y constituyentes en nuestro municipio de Lajas así que seguimos felicitando y esto no se acaba no no se acaba esto apenas comienza apenas comienza bueno gracias a este representante Lidia ya va a estar por aquí también ya llegó para estar un ratito y lógicamente para seguir con sus actividades porque son muchas y ella siempre está pendiente así que Lidia muchas gracias no no yo soy su representante del distrito 21 Yauco Juan y Calajas Marca y Sabana Grande y de todo Puerto Rico digo yo porque cuando hay que mover una agencia pues rápido nuestro alcalde nos llame y ahí estamos con la notificación a la agencia y mira vaya para allá para Lajas vaya para Yauco vaya para Aguánica para Maricao y Sabana Grande que ahí también vive gente claro como digo yo que después de las tetas de calle la gente aprendió a leer y escribir claro que sí y hay que respetarlos hay que ayudarlos y sobre todo estamos para seguirle ayudando y sobre todas las cosas deseándole siempre que hayan mejores servicios en bienestar de nuestras comunidades del distrito 21 y Lajas no es la excepción bueno gracias Lidia vamos a pasar ahora a identificar la emisora si alcalde esta es la WSBL 1090 kilohertz San Germán Mayagüez estamos el programa Lajas informa hasta las 10 y 19 de la mañana gracias a los muchachos en Radio Sol bueno seguimos en esta ocasión y vamos a esta parte que todo el mundo espera y que por haber habido estos problemas técnicos lo presentamos ahora aquí tenemos a Benji con la información que todos ustedes esperan buenos días Benji buenos días alcalde buenos días a todos los que nos escuchan en hora de la mañana comenzamos con la parte sensitiva la parte que han fallecido varios familiares de personas queridas en nuestro pueblo de Laja comenzamos con el señor Mercado que vino de Estados Unidos fue sepultado en estos días en nuestro respeto para la familia del señor Mercado también notificamos el fallecimiento de la señora Carmen Vistorina Toro Martínez le conocíamos niñatita la esposa de Gundo Matos ella era la hermana de Abraham y de Chispa Toro nuestro pece para toda la familia allá ellos que están pasando por el momento difícil a su hijo y a toda la familia del segundo mato Doña Carmen Vistorina Toro ella era la amiga del cuarto de Doña Gloria falleció en un hogar y nuestro pece para toda la familia notificamos a nuestro pueblo el fallecimiento de la señora Fredinilda Morales Morales residente de Palmarejo 2 es la querida esposa de Mengor Calder a su hija Marisol Sandra Diana Almengor nuestro pésame a nombre de nuestro alcalde y a nombre de este programa va a ser velada en Funeraria Pérez eso es una sorpresa porque me enteró por ti ahora claro que sí alcalde y esta señora muy querida una excelente madre ella vivía en el cerro maravilla Palmarejo 2 gente buena gente querida no tropezame a todas sus hijas aparentemente y nos unimos a toda la familia también damos las condolencias a la querida amiga nuestra Hilda Toro Hilda Toro por el fallecimiento de su sobrino primo de padre Urian falleció en la ciudad de Nueva York y van a hacer una misa en memoria de él él se llama José Vélez Toro hijo de Marina Toro nos unimos a ellos y a toda la familia donde mañana hoy hoy a las 4 de la tarde celebrarán una misa en la iglesia Perpetuo Socorro del barrio París de Laja dedicada a este amigo nuestro y familia nuestro pésame a nuestra querida familia Toro a Doña Hilda y a todas sus hermanas también queremos notificar del presidente del nietecito de Hilda Avilés de allá de Cerro Alto de su nieto y nos unimos y nuestro pésame a Doña Hilda Avilés también notificamos el fallecimiento del señor Santo Cartagena Ramírez que nació en Maguayo pero fallece fuera de Puerto Rico hermano de Prince nuestro pésame a toda la familia también falleció alcalde el presidente de la clase de la banda del 1983 James Torres Cáncer wow esto sí a mí usted lo conoció usted le dio clase Jimmy era del presidente de la clase centenaria sí desde 1983 Jimmy un líder bien querido él prácticamente era uno de los hijos de casa claro que sí conjuntamente con el licenciado Taja con Kevin que es médico Joyce hay un grupo por allí grande Michelle que es su esposa lamentamos este deceso fue prácticamente también repentino pero todavía Vinci está haciendo unos contactos y yo le hago un llamado ¿verdad? que aquellos que quieran cooperar económicamente se comuniquen con Vinci en la cancha de tenis porque estamos haciendo una colecta para ver si lo traemos o qué hacemos con el cuerpo de Jimmy Jimmy perdió su papá y su mamá ellos vivían en París o sea la tiendita era cuando uno llega a la casa de Don Jaime ahí a la derecha había un negocito que era de Don Jaime ellos fallecieron todos pero de verdad sé que muchos se están enterando por nosotros pero Jimmy ya descansa en paz y ya en el próximo programa daremos más información al respecto también nos queremos unirnos de todo corazón a nuestro compañero Benjamín Medina por el fallecimiento de su querido yerno que fue un accidente bien triste inesperado inesperado un joven lleno de vida ya creo que fue sepultado nos unimos a él y a toda su querida familia a nuestro pésame a nuestro querido compañero Benjamín Medina vamos a pasar a la sesión de los enfermos le queremos decir de salud a doña Cepina Morales Seda Monserante Blanco de Cerro Alto Nadina Pardo de Olivares Domingo Torres y su esposa allá en La Galza a doña Irma Toro en Maguayo a Rosin Acosta está de alta está de alta la querida amantísima madre alcalde de Carla Bracero Rosin Acosta para ella muchas fortalezas y el señor esté con ella también por la salud de don Pedro Pellán Husino por Leida Husino de ahí cerca de La Galza también a Leida Vélez Pacheco de Cantura Héctor Chardón de La Galza doña Margarita Agosto Mato de La Galza por la salud de Narciso Rodríguez en la calle Claver en Cuesta Blanca también Luz María Lugo y por Carlos Acosta nuestro desempleado salud para él y para todas las familias los que están enfermos vamos a pasar alcalde a la sesión de los cumpleaños por aquí tengo que cumplieron Jesús Pérez Ortiz Anel Collado Kevin Santana Diana Hernández y Joan Ibaez entre otros vamos a felicitar también a la señora Julia Figueroa 90 años la abuelita de Julio Visto el alcalde ayer y cumple el lunes pero le celebraron ayer su cumpleaños doña Julia excelente madre ejemplar también a doña Carmen Josepa Alicea doña Pepa cumple 84 años de la garza también al hijo de Jean Carlos Jean Carlos Ramírez Milán cumple sus tres añitos para ello muchas felicidades y también por la señora Aida González de Cuesta Blanca está de cumpleaños está de cumpleaños para ella un abrazo de parte de usted y también llevar un saludo especial Angelita y Enrique que siempre están en nuestras actividades sin más preámbulo quedar con usted a nuestro alcalde honorable Marcos Turín bueno Axel tenemos ahora a la directiva ¿verdad? están por ahí algunos de ellos bueno claro que sí la directiva de lo que fue elegida su presidenta Alice si me permite un segundito ya que estaba en ese enfoque de de difuntos que descansen en paz y de cumpleaños nuestro alcalde también con las personas que cumpleaños mire este también hay que agradecerle a Dios que la mamá de Carla allá está desde aquí vuelta en la casa ¿verdad? esta es la casa doña Rosín que ha estado tantas semanas hospitalizada allá en San Juan y también que en paz descanse don Adrián Nelson Ramírez catedrático artista gráfico que falleció es el papá del director médico del CDT de Maricao el doctor Edric Ramírez gracias alcalde bueno gracias a ti Lidia bueno a laja se informa continuamos con nuestro alcalde bueno aquí estamos este dificultades técnicas un apagoncito allá en San Erván pero volvió así aquí estamos con la presidenta Alice Torres Elisa Hernández vicepresidenta Wendy Cancel secretaria Linda Ribote Sorera y los vocales bueno primeramente Felicidades Felicidades por haber vuelto esto se hace por la comunidad se presentó la moción para que siguieran están haciendo muy buen trabajo todo al día como está el grupo y luego de pues de volver a seguir sirviendo voluntariamente a tu barrio gracias y buenos días yo pues siempre tengo el apoyo de mi comunidad porque mi comunidad de Cuesta Blanca es única les gusta cooperar mucho con nosotros nosotros hacemos muchas actividades para la comunidad con los nenes en el parque yo estoy involucrado también con lo del parque este pues y pues apoyo de mi comunidad porque ellos son buenos eso es importante yo tengo por aquí al director de deporte Reinaldo Valle que le dije que trajera unos unas cositas para el deporte para que ustedes sean custodios de eso si alcalde muy buenos días estamos entregando un equipo deportivo una bola de baloncesto de voleibol de softball una malla de voleibol y una caja de bolas de pequeñas ligas nosotros estamos llevando esto a las comunidades si ellos ellos hacen actividades ellos hacen todo o sea cuando hay unas comunidades así se les facilita al gobierno municipal y eso es lo que queremos y entonces pues a través del deporte pues también lo vamos a seguir haciendo si alcalde también le pintamos las facilidades del parque vamos a limpiar la cancha a mafiarla a la bala para poder pintarla ok entonces Lizeth ya esta es tu segundo nominación si esta es la segunda vez la primera vez fue que usted me me dijo que pudiera estar en la directiva escogí mi directiva o mi comité porque yo no le digo directiva es un comité porque aquí trabajamos todo esto en conjunto yo soy presidenta porque es un puesto nada más porque aquí pues tanto la secretaria como cualquier otro vocal hace el mismo trabajo que hago yo porque aquí lo hacemos todo esto en conjunto cuando yo digo que voy a hacer alguna actividad rapidito en la comunidad pues responde y coopera mucho porque le gusta nos gusta fomentar mucho las actividades para la juventud para sacarlos de la calle y esas cosas así claro y además de eso ellos tienen su chavito guardado ¿sabes? no crea que esto es chiquichijá así que yo te felicito gracias por la ayuda que nos dieron en el huracán pues gracias a ti y mira verdaderamente te felicito sigan trabajando en equipo y cualquier cosa nos hace saber tenemos varias cosas pendientes los aires y una cuanta cosas más que con la ayuda de Dios lo vamos a resolver muchas gracias y lindo día bueno gracias bueno era la presidenta de la comunidad Lizeth Torres que esta directiva pues se activó como ustedes saben tenemos un programa con Claro que estamos en el municipio en la escuela Gran Pardo dando este instrumento ¿verdad? que facilita a todos y tengo por aquí a la persona encargada buenos días buenos días alcalde ¿todo bien? bueno un poquito mojadito pero estamos bueno la lluvia es bendición así que no podemos cargarle de ella también bueno ¿cómo va eso? ¿qué tenemos en el momento? básicamente durante todo el mes que comenzamos con el municipio de Laja el oficial de Ciudadanos hemos llenado de 100 solicitudes de las aprobadas estamos hablando como 80 solicitudes aprobadas para un casi 85% de los habitantes de los que han solicitado pero últimamente necesitamos que la gente siga motivando siguiendo a visitarnos los orientamos para que se beneficien del servicio que le estamos brindando ok ahí puede ir toda persona ¿verdad? toda persona los que reciben el PAN los que reciben reforma los que reciben seguro social los que reciben ingresos porque de acuerdo a la tabla de ingresos nosotros los cualificamos o sea que pueden ir personas de emergencia privada los empleados del municipio pueden ir todo el mundo la cuestión es cualificarlos si cualifican con los ingresos los aprobamos eso es verdaderamente una propuesta muy buena yo le agradezco la cooperación y hasta cuando ustedes van a seguir nosotros nosotros hasta que usted diga nosotros estamos indefinidamente en el municipio al igual que todos los martes y hoy que estamos compartiendo con ustedes en el impacto comunitario de Cuesta Blanca como tal yo te agradezco así que están a sus órdenes que día tú atiendes allí al público nosotros atendemos al público todos los martes de 8 y media hasta las 2 de la tarde si no tienen los documentos del PAN nosotros los sacamos electrónicamente y trabajamos la solicitud no tengan miedo vayan se lo orientan eso es sin compromiso gratis y le damos un equipo nuevo un smartphone bueno te agradezco esa gestión así que en la gran pardo ahí los vamos a recibir y esperamos que sigamos llenando solicitudes exacto pues muchas gracias gracias usted alcalde bueno Abimael ven por acá que esto aquí está lloviendo un poquito fuerte pero estamos aquí primeramente gracias que agencias tenemos hoy aquí si buenos días alcalde y a los residentes de la AJA tenemos a la interamericana National University College tenemos agencias de salud vacunación médico los servicios advantage de Medicaid NCS Triple M y varias agencias para dar el servicio a todas las comunidades de la AJA o sea nosotros estamos en estos impactos comunitarios Abimael prácticamente con Axel y mi oficina es lo que lo organizamos hay mucha gente y mucho público pero las situaciones del día pues están un poquito mojadas como yo digo está pasando por allí un temporal menos mal que se fue lejos pero esto es parte de las bandas que se sueltan y llegan y vienen y van así que pueden seguir viniendo vamos a estar como hasta la una de la tarde con la ayuda de Papá Dios ¿verdad? y pueden darse la vueltecita y participar de todo esto si gracias alcalde le esperamos disfruten estos servicios que son para ustedes bueno muchas gracias bueno Axel estamos ya en la postrimería ¿verdad? porque estamos un poquito más tarde porque fue que hubo problemas con la emisora y ahora estamos otra vez hasta las y 19 y agradecemos allá el control que hicieron los arreglos propios alcalde por ahí queremos agradecer a Rebeca que trajo una bandejita de unos buenos bacalas yo no la he probado pero Lidia Mendes ya los probó unos bacaladitos que le trajeron están aquí aquí al lado se lo trajeron ah dame uno acá para ver cómo está la cosa que eso está buenísimo bacaladito con esta cosa mira eso así hay público le soltamos ¿verdad? que a pesar de que está lloviendo hay unas carpas del centro comunal también hay agencias venga compartan están sacando ¿verdad? lo que es por ahí está emigrante vengan y puedan venir aquí y ver lo que diferentes agencias les ofrecen bueno agradezco a Tati por el café a mi esposa Betty que está ya limpiando hoy la casa está aquello allá tremendo así que adelante negra que ahorita ahorita seguimos bueno acá le nos quedan tres minutos del programa pasa por aquí papá para que nos diga por ahí un momentito porque este joven este jovencito que está aquí participó en los 40 días de clamor a Dios y fue espectacular y yo te admiro de verdad él es de la iglesia del alfarero eso es de París y cuál es tu nombre completo mi nombre es Carlos Iván Ramírez Fagundo bueno Carlos esa inspiración y eso que pasó ahí pues la realidad es que Dios está haciendo algo grande yo a mí de verdad que me mueve mucho cuando el pueblo se une y el pueblo se une un solo clamor para pedir por las personas que necesitan y el pueblo que tanto lo necesita y de verdad que para mí fue un privilegio estar allí pero yo sé que Dios nos está moviendo a hacer algo mucho más grande a unirnos como iglesia y promover que las iglesias se unan para las personas que nos necesitan lo lindo de esto es que tú siendo tan joven en esa elocuencia que tienes yo no sé si bueno lógicamente el señor tuvo que haber estado ahí pero o sea cómo aprendiste esa habilidad de poder dar esos testimonios y llevarle ese mensaje tan lindo pues realmente yo comencé en el evangelio como a la edad de los 12 años pero a mí quien realmente me ha instruido gracias a Dios no hay méritos en mí dejarse instruir por Dios y pues mis padres mis padres han inculcado en que yo siempre siga en los caminos del señor y también mi pastor el pastor Iván Irizarry que ha hecho una ardua labor y personas que a lo largo de mi trayectoria como joven pues se han se han involucrado en mi vida y se han preocupado porque yo no pierdo ese enfoque y que consiga un amor verdadero bueno yo te voy a ir a gracias hoy termina los jóvenes yo sé que van a estar allí esperamos que estén por allí también así que muchas gracias y que muchos jóvenes sigan tu ejemplo a mí gracias bueno Lidia ya nos vamos no nos vamos de aquí no no aquí nos quedamos no y hemos pasado un buen aguacero aquí debajo de las carpas y la gente está aquí verdad todos juntitos como en familia todos los de Cuesta Blanca los hinchas de gobierno yo tengo que felicitar a este joven que es de lo de clamor a Dios verdad Carlos 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 y como él decía y usted le preguntó yo la única contestación que tengo es que a Dios hay que amarlo como sea como quiera y donde estemos así que felicito a Carlos por ese amor incondicional como joven que le tiene a nuestro señor que es el que manda y obra en la tierra sobre todas las cosas así que Turin Carla saludos aquí está Carla buenos días Carla buenos días alcalde y buenos días a todos los radioescuchas feliz de estar aquí con usted y con la comunidad de Cuesta Blanca bueno ya está en casa ya va bien está bien está mejor que bueno gracias a Dios ya para estar aquí al servicio del pueblo nuevamente y con usted dando lo mejor de nuestro municipio y la administración municipal de Laja verdad que sí así es bueno Carla hay mucho trabajo está la oficina aquí vamos a seguir llevando el servicio ¿cómo está la oficina de ayuda a ciudadanos? alcalde pues continuamos realizando los enlaces con las diferencias de agencias estatales estatales y federales así que a todos aquellos que aún tengan dudas en cuanto a los servicios y deseen que nosotros le demos una mano amiga pasen confianza por nuestra oficina que nosotros vamos a buscar la manera de brindarle una mano amiga y estamos allí para servirle además de que tenemos el ropero que sigue allí tenemos mucha ropa artículos de primera necesidad equipo médico así que a todos los ciudadanos lajeños tienen la oportunidad de pasar por nuestra oficina y le vamos a brindar esa mano amiga que tanto necesitan bueno pues te agradezco mucho gracias alcalde te agradezco a Lidia Axel Silverio nos vamos ya protéjanse bien que sigue ¿verdad? la llovina bastante fuerte pero eso hace falta es una bendición del cielo pero pues hagan su arreglo y si pueden más ahorita cuando es que vengan para acá eso así vamos a estar prácticamente hasta las 1 o 2 de la tarde vengan y disfruten el próximo programa lo estaremos anunciando en la página de Facebook las informas así que muchas gracias por habernos sintonizado en otro programa de las informas así que alcalde pasamos a tuyo nos vemos gracias a María por darnos esta oportunidad y a ustedes así que los esperamos a todos el próximo sábado desde las 9 de la mañana en la informa y esta noche recuerden que para Parguera es que hoy es la pelea de Canelo así que voy al mexicano así que es de acá es de acá que hay que respaldarlo así que nos vemos en la Parguera esta noche gracias Lidia muchas gracias alcalde siempre unidos trabajando en bienestar de nuestra gente de Lajas y hoy aquí en Cuesta Blanca y a Rebeca por los bacalaos y a Marta y a todo este equipo bueno de aquí muchas gracias Nari así que es tremendo así que muchas gracias nos vemos hasta el próximo sábado las 9 que hoy Silverio pasamos a los estudios a a